Ya la Sabina cantando un tema entero porque yo creo que hay mucho... No, yo digamos trajo mucho fútbol y quiero después pedirle fútbol, Basile, Mostaza, Tevez y Riquelme porque no hay imitadores de Riquelme. No hay imitadores de Riquelme, no hay imitadores. Muy poquitos. No hay imitadores, podemos aseverar, es el único... Digamos a Coco, podemos brotarle a Coco si lo convocaría de vuelta. ¿Cómo no lo voy a poner a Riquelme, querido? Pero cómo no lo voy a poner a Riquelme. De Riquelme se le quiere fundamental de todo el guillo. A mí me critican, porque lo pongo, no lo pongo, que corre, que no corre, cómo no lo voy a poner. Riquelme, ¿qué opinas de Riquelme? Yo la verdad estoy muy contento. Estoy feliz con el Coco. Yo la verdad más que nada voy por la selección, por mi mamá, que me lo piden. Joder, mira, muchachito, Riquelme. Estoy triste porque no vino mi amigo Carlos Tevez, pero lo traje acá. A ver. ¿Dónde está? 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 Y ahí esto lo haces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a la selección, hueco, macho. ¿Hablaste en inglés, te ves, hueco? Claro, vale. Apenas hablo español, voy a hablar en inglés. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Yo soy de raza y me fumo bien. Yo soy de raza y me fumo bien. Tengo unos problemas de los hombros, pero por eso se van a solucionar. No le gusta mucho, Mariano. ¿Por qué no le gusta? Amaranitas, abiertas, amigas. ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡De la culpa! ¡La culpa libertadora, de la América! ¡Gracias!